Para que su desarrollo sea correcto y completo, necesitan jugar, necesitan estar con los demás, necesitan compartir sueños, ilusiones con otros niños. No es solo el que tengan un juguete o no, sino el posibilitar que haya espacios donde puedan venir a ser niños, a relacionarse y a prepararse un poco para la vida adulta. Un sitio donde se les eduquen valores, donde aprendan que hay que creer en los sueños y perseguirlos, aunque hay muchísimos obstáculos de por medio. Si niños y niñas felices y que tengan sueños y que quieran conseguir cosas, el mundo no va a avanzar porque son ellos el futuro. En España, uno de cada tres niños vive el riesgo de pobreza o exclusión social. Actúa contra la pobreza infantil. Envía Actúa al 28014. Gracias.